Son las cuerdas y las melodías que nacen del requinto, del maestro, René Guamán. Estilo, calidad, y unidos por nuestro folclor. Siempre con su excelencia, de los nuevos triunfadores del folclor peruano. Mendoza Producciones. José Mendoza. Mendoza Producciones, al cine es Choque Mamadi, y canta Número, delante. Mero valiente, me dicen, porque siempre yo tratando. Juntamente con mis amigos, en los centros son cabrones, en los centros son cabrones. Lamparita, tú eres testigo, testigo de mis sufrimientos. Entre rocas y polvodores, mi vida se me ha terminado, mi vida se me ha acabado. Lamparita, hojita verde de la coca, tú no la estás sabiendo, la vida que voy pasando. Lamparita, hojita verde de la coca, humo blanco del cigarro. Tú no más estás sabiendo, mi vida que voy pasando. Lamparita, hojita verde de la coca, humo blanco del cigarro. Lamparita, hojita verde de la coca, humo blanco del cigarro. Lamparita, hojita verde de la coca, humo blanco del cigarro. El ron de cañita, licor amargo, la cervecita es mucho mejor. Cantinerista, chica bonita, dame un parcito, le come muy bien. ¡Llegamos a los corazones de todo el pueblo peruano! ¡La gente maravillosa del norte, del centro y del sur peruano! ¡Éxitos! ¡Felos eran desde el Perú! ¡Los buenos amigos! ¡Rubel Mendoza! ¡El mujer es Robert Mendoza! ¡Tapichés Mendoza! ¡Esa! ¡Con gusto! ¡Con clases! ¡Y grabando! ¡En estudios! ¡E y R! ¡Record! ¡Siempre con la calidad de nuestra música! ¡El X-Rosco! ¡Señora Yumi Turbo! ¡Y los engaíros! ¡Y los engaíros! ¡William! ¡Max! ¡Algair! ¡Y los engaíros! ¡Y los engaíros! ¡Y los engaíros! ¡Y los engaíros! ¡Como baila! ¡Eso! ¡Cintura! 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 ¡Cinturita! ¡Cintura! 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 ¡Cuesta! ¡Cintura! ирkete! Sí olmaz ¡Nos vemos! Gracias.